¿No estamos en vivo? Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero que todo, felicitarla por los tres puntos obtenidos. ¿Qué le pareció el partido? ¿Uruguay jugando a la antigua? Sí, complicado, complicado. Un rival que te complica, que está ahí siempre, que pega, que va al choque. Y eso quizás nos complicó un poquito. Quizás no nos esperábamos que nos presionaran un poco, esperábamos que ya estuvieran un poquito más metidas atrás. Pero lo importante es que se ganó, que estamos en la pelea todavía y tratar de hacer lo mejor contra Perú. El marco de público, impresionante. Me encanta, me encanta. Creo que Serena se comporta de la mejor manera, llega toda la gente al estadio, gente que viaja desde Santiago también, que piden entrada. Y es fabuloso, o sea, es impresionante tener tanta gente que está alentando todo el partido. Es rico. ¿Saludos para alguien? ¿La familia? La familia. Lo más importante es que quiero mandar un saludo a mi familia, a mi hermano que está en Argentina, que me está mirando siempre. A mi familia, a mis tíos, a mis primos, no creo que se me olvide nadie, pero a mi familia en general, que son muy importantes para mí. Gracias a ellos por todo el apoyo, el aguante que me hacen siempre. Gracias a toda la gente que me habla por Instagram, Facebook y todas las redes sociales que existen, brindándome su apoyo. Y nada, agradecida de toda la gente que viene, que sigue el fútbol femenino. ¿CHI? Sí. ¿Ele? ¿Le? ¿Chi, chi, chi? ¿Le, le, le. Vida Chile. Gracias, Jaren. Chao.